UPCN, a semanas no más de haber conseguido el tetracampeonato de la Liga Argentina, viajó para Belo Horizonte, para Brasil, a disputar la Copa Mundial de Clubes. Y quizás, ojalá, haga historia. Les voy a decir algo, transmisión exclusiva de Deporte B a partir del lunes, así que vamos a seguir juntos a UPCN. Muchas expectativas, esperamos, tenemos el objetivo de mejorar lo que hicimos en el Mundial anterior y estamos con buenas posibilidades, el equipo bien preparado y es el final de la temporada, así que esperamos lo mejor. El primer partido fundamental, hay que vencer al equipo de Túnez y ahí ya se empieza a mover la cosa, que es Juan Trentino y Alrayán. Entonces, bueno, hay que ser paciente y esperar cada juego. La expectativa es enorme, ¿no? Porque ya tenemos la experiencia del Mundial pasado, pero bueno, creo que falta sacar la espina del último Mundial que fue no ganar la medalla. Creo que ahora el equipo está mejor preparado para lograrlo. Ayuda porque ya conocemos los adversarios. Con algunos no hemos jugado, pero hemos conseguido mucha información de ellos, así que va a ser muy importante. Aparte, es un torneo corto de cinco días y no te da margen a error. Así que vamos con todo para tratar de por lo menos salir primero, clasificar para la semifinal y ver qué pasa. Es un Mundial de clubes ante todos los campeones de cada continente y algunos invitados que son equipos muy fuertes. Me parece que tenemos que ir partido tras partido. Obviamente queremos clasificar primero la parte de grupo y después, bueno, soñar con meter alguna final o por lo menos mejorar. Y mejorar lo que hicimos el Mundial pasado significa ganar una medalla. Así que vamos en busca de eso.